Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos en GTA V Online Y bueno, básicamente, esta mañana salió la actualización de, pues bueno, la actualización de GTA V Y bueno, cuando desperté y antes de entrar a clase, obviamente me metí a GTA V porque dije, vamos a ver que hay Y es que salieron dos coches nuevos, o bueno, hasta el momento, no, cuatro coches nuevos Están los de Fórmula 1, estos de Lampada y Tigón y el Invetero, Invetero Coquette D10 Que este es el que me interesa, el cual pues vamos a comprar ahora mismo Que a ver, es que está guapísimo, mira, lo voy a comprar así rosadito porque se ve, se ve genial O espérate, es que quiero mirar cual de los dos coches es más rápido Porque en este momento, no, ambos son iguales En este momento, a ver, tengo 1.600.000 Pero con el Skyline que voy a vender ahora mismo Pues tendré un poquito más de pasta Y lo enviaré al garaje del salón recreativo Ahí estamos Vale, nos vamos a vender este coche Vamos a vender este coche, el Skyline Que, a ver, me duele un montón vender este coche Pero es que, vamos a ver, ya no hay otra forma de tener dinero Y es que, estos días he tratado de conseguir dinero para el DLC Pero es que, ahí sí, nadie se aparece O sea, es que, nadie Los que tengo agregados aquí al Xbox Pues todos se pusieron a jugar otros juegos Y GTA V, nada, lo dejaron abandonado Así que, pues prácticamente que estoy solo Y pues me ha tocado a duras penas Pues puedo comprar este coche Los de Fórmula 1, sí, ni se diga Porque es que, esos sí ya son muy caros Y pues ya está A ver, es que, me duele vender este coche Vamos a ver Vamos a venderlo Y enseguida lo pedimos Pero espérate, porque es que ni siquiera Ahí estamos Vale, vamos a vender este cochecito por acá Vender, ahí estamos Vender, madre mía Y bueno, al menos con esto Pues las mejoras, tenerlas Y ya estaría Entonces, bueno, a ver Vale, voy a pedir el coche Voy a pedir el coche Ojalá este señor no me mate Mecánico Y ya estaría A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver Señor mecánico, contéstame Salón recreativo Y el Vale, todavía no me ha llegado No me ha llegado el El coche, como tal Así que, bueno, vamos a Vamos a darnos unas vuelticas por acá A ver qué tal Este coche no es de ningún jugador Y está bastante Bastante bonito A ver, será que Yo que sé No me va a llegar Durante el video O qué A ver, a ver Bueno, por cierto A ver Tengo muchas ganas De, yo que sé Hacer Bueno, hacer una crew Para todos los que tengan Pues el box one Ya me llegó Pues puedan jugar conmigo Una crew Se registran ahí Y pues jugamos Cuando yo esté conectado Y demás Entonces pues tengo ganas De eso De hacer una crew Para estar con suscriptores Y demás Y vamos a pedir el coche Ya me va a llegar Vamos a ver Pim pam, pim pam, pim pam Y vamos a tunearlo Espérate Espérate A ver Eh A ver Nada, nada Ahora sí Ya llegó Ya llegó Vámonos Y vamos a ver Qué tal es La modificación De este coche Porque pues Digamos que es mi Es mi primer video Modificando un coche Y a ver Está bonito Es como Espérate Es un Corvette Es un Corvette Ahí estamos Vamos por aquí Y vámonos Por acá A ver Vale Ahí estamos A ver El rosadito Se ve bastante Bastante guapo Todo hay que decirlo Pero Vamos a mejorarlo Bien Vamos a ponerle El blindaje Al 80% Vamos a ver Frenos al máximo Para choque Vamos a ver Para choque Hola Hola No Esto ya no me gusta Eh Esta vez que pongamos Este y ya está Eh Esto por acá Para choque Vamos a ponérselo Al máximo Motor Al máximo Vamos a Al escape Vamos a ver Escape Escape Oh Uh 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 Esto Esto está hermoso Esto está hermoso Estamos al máximo Estos y los No Calandra ¿Qué es esto? Vale Bueno Calandra Bueno Pongamos Al máximo La acción No le vamos a cambiar Vamos a poner Los faros Luces de xenón Kits de neón Vamos a ver Vamos a ponerlo Vale Vale Delantera Y laterales Y si lo ponemos Todo Mira pongámoslos Todos Y yo que sé Color de neón Bueno ahorita Lo ponemos Cuando tengamos El color De Del coche Hola Hola Macho Dios Espérate Espérate Oh Espérate Espérate Madre mía Eh A ver Me imagino Que si le pongo Esto Pues no podré Cambiar La 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 pintura ¿No? Espérate A ver Efectivamente O sea Cambiará Muy poco Es que A ver Con esa cubierta Se ve muy guapo Pero espérate Vamos a ponerle Otra pintura Yo que sé No espérate Cubierta Vamos a ver Pongámosle Es que A ver Está muy guapo O sea Mira Voy a ponerle Esta Vamos a cambiar El color Principal Vamos a ponerle Un metalizado Oh Dios Dios Espérate Espérate Vamos a ver Que coche Que coche Que color Le ponemos Así uno Bien bonito A ver A ver A ver A ver Este azul Me encanta ¿Sabes? Mira Pongámosle Este azul Vamos a ponerle Color Secundario Yo que sé No Se hace por acá Vale El color secundario Es este Mira ese rojo A ver Creas que no Pero se ve Se ve bonito Mira Voy a ponerle El rojo Y ya está Si no me gusta Pues lo cambio Después El techo Vamos a ver Techo De ser Dios 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 A ver Guapo Guapo Si está Pero le voy a poner Este Tomás De aire En el techo Vamos a ver Vamos a ver Mira Le voy a poner La máxima Faldones Uff Mira Pongámosle Esto Alerón De serie Es que también Sin alerón Está Está bonito El coche O sea Pongámosle Y ya está Láminas Solares Esto Está por acá Pongámosle Suspensión Ahí estamos De competición Transmisión De carreras Y bueno Turbo Por acá Pongámosle Ruedas Tipo de ruedas Espérate Primero que todo Neumáticos Diseño del neumático Mejoras de neumático Neumáticos Antibalas Humo del neumático Pongámosle Azulito Y Bueno Color de llantas No Esto acá De lujo Vamos a ver De serie Llantas cromadas Que dices No Esto no No me gusta Deportivas Bueno Tocó Llantas de serie A ver De serie De serie Pues no Mira Le voy a dejar Las de serie Porque Están más bonitas Que las Que las que hay Para modificar Ventanillas De limusina Y ya Estaría O sea Este es El coche Macho A ver Madre De dios Hermoso Es que Dios Está Hermoso Este coche Está Me encanta Me encanta O sea Me fascina El coche ¿Sabes? Madre mía Del amor Hermoso Pues nada Chicos Esto es Esto es Básicamente Lo que quería Hacer Hoy Como tenía Este coche Voy a ver Si puedo Conseguir dinero Para comprarme El otro Y así Tunearlo Pero pues Yo que sé O sea No sé Cómo le va a hacer Porque es que Nadie de mis amigos O de los que tengo Agregados Se ponen a jugar Me toca a mí solo Y es muy complicado Así que Bueno Nada chicos Voy a ver Si Yo que sé Lo probamos En carreritas Y demás Así que nada chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Recuerden que pueden seguirme En mis redes sociales Están abajo en la descripción Tanto Twitter como Facebook Y si es la primera vez Que es uno de mis primeros De mis videos Y no quieres perderte nada Puedes suscribirte Y activar la campanita Muy importante Para que así Youtube Se notifique No De todos los videos Que estoy subiendo De ahora en adelante Así que nada chicos Un beso Y un abrazo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Es que Está guapísimo Este coche Este coche Está guapísimo Este coche Está guapísimo